Hola gente como estáis? Bienvenidos a Taffa Gaving, aquí estamos en Alien Isolation. En el último capítulo tuvimos que volver al centro médico Sankistrovan, el maldito centro médico y esta vez perseguido por tres aliens, aparte de los cara goma que hay por ahí, de los sintéticos y pues la verdad que fue bastante estresante. Ahora el alien sale más a menudo, pero no es que sea el mismo, es que hay tres, tenemos al este, al Tobi, al Bobby y a la Lassie, por ahí, entonces claro cuando no sale uno sale otro y son muy pesados, no te dejan respirar, logramos pillar una ambulancia y de ahí nos fuimos a la iniciadora y ahí nos quedamos. Vamos a seguir jugando, a ver qué ocurre en la iniciadora. Continua la partida. Estoy empezando a grabar a la 1 y 20, no he podido grabar antes y el vídeo no es grabar y enseguida subir a a internet o a Facebook, tienes que editarlo, tiene que renderizar, tengo que editar lo que es el vídeo, tengo que editar el sonido y luego renderizarlo todo, si el vídeo dura una hora pues tarda 3 en renderizar y entonces claro, prácticamente te lleva todo el día. Entonces si empiezas tarde a grabar pues al final el vídeo sale tarde en el Facebook. A ver dónde tenemos que ir. Tenemos que ir por ahí. A ver si tenemos lanzallamas, no sé si tenemos. Creo que no nos queda 11, 11. Muy poquito nos queda. Creo. Es por ahí, vámonos. Molaría pillar combustible para lanzallamas. Qué susto me ha pegado eso. Me creía que eran, parecen dos aliens ahí, las cabezas. Ahí. Y ahí. Me pego un susto. Aquí parece que estaban empaquetando. Necesito. 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 Necesito destopar combustible. Se supone que aquí no ha llegado todavía ninguno de nuestros amigos. Los dos. Pero vamos, en este juego nunca se sabe. Está todo oscuro porque tenemos que... Que activar la potencia, se ve. Pues está todo oscuro. Me voy a quedar sin pilas. Aquí parece que hay más luz. Vamos, mire qué bien. Se encienden las luces y así no tengo que... A ver aquí si encuentro... Un material. Código requerido. Si, si. Norte llamas. Norte llamas. Cartucho de escopeta, nortillamas y cartucho de escopeta. Me da mucho cartucho de escopeta aquí, voy a poner la escopeta. Recargamos. No hace falta. Me imagino que aquí podré escuchar la escopeta, pero si se supone que no está con los amigos. El emailing ya no estamos en Sovastopolink. A ver señal detectada malo, haste dice que acaba de recibir una señal. Tengo a lewis intentando descifrarla. Puede ser la nostromo. Te pasas por aquí y le echas un vistazo. Infome técnico. He estado arreglando los motores subluz que ya iba siendo hora. La nave hace cada ruido que no sé cómo no se ha caído a pedazos durante el último viaje. De momento aguantará, pero vamos a tener que arreglar la de cabo a rabo y no solo los sistemas principales. Si seguimos machecándola como hasta ahora, vamos a ser la única tripulación de salvamento viajando a dedo por el espacio profundo. No va a salir nada barato, así que espero que tenga razón con lo de la baliza. Creo que es nuestra última oportunidad para ganar algo dinero. En fin, he tenido que cambiar el código la puerta. Este es el nuevo. 4510. Vale, voy a apuntármelo. Porque más vale un lápiz corto que una memoria alargada. Vale. O sea que esta gente pues iban sobreviviendo chatarreros del espacio, parece que era. Nos acercamos a Sebastopol. A ver. ¿Qué dice aquí? Reproducir. A ver. Estábamos fuera de Sebastopol. Marlow y Foster se levantaron los primeros. Ella tenía muy mala cara. Mix y yo estábamos a punto de tomar un transbordador a la estación. En fin, está claro que esto infringe los protocolos de cuarentena, ¿no? Es la nave de Marlow. Ella es su mujer. Las cosas se pusieron muy tensas y Mix acabó con la nariz rota. Así que no sé. Igual los doctores dicen que no pasa nada y todo vuelve a la normalidad. Pero si nos descubren cuando subamos a bordo, yo no quiero saber nada. Marlow no me paga lo suficiente como para aguantar historias. Vale, entonces aquí cuenta un poco la historia que ya lo vimos en un capítulo que iban detrás de la baliza y encontraron la nave espacial de los... no sé cómo se llaman. Vamos, los aliens originales que crearon a los xenomorfos. Y vamos, la Foster se infectó. Bueno, ya lo viste. Le dio un abraza caras y se infectó y fue a parar. Se saltaron la cuarentena y fueron a parar a la Sebastopol y ahí, a partir de ahí, ya... Ya sabemos. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Y es su mujer. 45... 10... 11... A la Foster, la que se infecto en la primera era la mujer del barro. 12... 12... 13... 15... 13... 16... 16... 17... 17... es vago de los motores. Tendré que ponerlo en marcha a esto. Ahora que va, venga, dale al rotor. Ahora este. Hay que reiniciar los motores. Para que tenga... Energía la... La nave. Amarillo, amarillo. Es un vasote, eh. Ahora esto igual. Tengo que hacer algo más aquí. Esto se tiene que cambiar. Está en rojo. Rojo es mal. Mira, se abre esto. Rojo mal. Verde bueno. El sintetizador. Lo odio. Y este es peor todavía. Mira. De chiripa, eh. Te lo juro, eh. Vale. Se meten los tubos. Amarillo, verde. Verde es bien. Me imagino que tendré que ir por aquí ahora. Ricardo, si puedes oírme. He activado los sistemas energéticos básicos de Lannis y Dora. Las puertas deberían abrirse. Quizá haya algo de consigo sin saber nada de Marlow. No encontramos a Marlow. Uy. Marlow. ¿Dónde estás, Marlow? Gracias por reestablecer la corriente. Me has ahorrado la mano. Solo la necesitaba desconectada un rato. Tenía que arreglar las cosas. Bueno. Que ahí dónde está. Aquí tenemos mapa. Encuentra Marlow. A ver si ahora me sale. Por aquí. No hay nada. Esta es la mujer de Barlow Pues fallo, ocupa tuya por meter las narices de tu huevo de esos A ver que hay aquí, a ver, a ver, parece que hay algo Me fío más poco Esta puerta parece que está abierta ahora La ha engañado a la Taylor La Taylor, pues, quería, pues, eso Coge la criatura para la buena Yutari Viva, para utilizarla como Como arma No me fío nada, eh La musiqueta Estaba metido debajo una caja Eso no me lo esperaba yo Yo me esperaba Uno más crecidito Eso es ácido Quiero que se vaya el ácido Mira Vale A ver, las cajas estas Joder, está todo hecho una caca Me parece que está muy libre L.M.E. Link A ver que dice Fue ser lo que fue ser lo que se pegó a Foster Está muerto Lo encontré en el suelo Al lado de la cama Enrollado como una araña Foster dijo Que se sentía bien Pero yo insistí En introducirla en el hipersueño Esa cosa Ha debido de hacerle algo Pero quizá Pueda Ralentizar el proceso Sebastopol es la estación más cercana Así que voy A que Le hagan un chequeo La cuarentena será un problema Espero que con el registro de la razón Nos dejen entrar Ahora es lo que tengo que hacer Vale Audio A ver Aquí lo es Aquí El Wage Según el protocolo Debería de negarle Su petición de atraque Sebastopol está en proceso De desmantelamiento Y no puedo garantizar La seguridad de naves Que no esperábamos Sin embargo Y teniendo en cuenta Su hallazgo Puedo permitir Que algunos de sus tripulantes Atraquen en un transbordador Debo recordarles Que Sebastopol Tiene derecho A una parte de la recompensa Por la devolución De dicho objeto Al estar este En la estación Comuníquenme su decisión Corto El Wage No pierde oportunidad Si, si Dejo pasar Pero quiero una taja Y bueno Así es Y digo Será Tengo que buscar Un código Odio esto Vale Siempre me han Me han fastidiado Un poco Los puzzles Y los rompecabezas De todos los juegos Hay gente que le gusta Pero a mi no No veo una molestia Muy bien Se van abriendo las luces Ya Lo de las cajas Me moquea ¿Qué le pasa a esto? Intesté salvar a Foster La traje a Sebastopol Violé todas las leyes Para llevarla a la estación Fue algo estúpido Estúpido No se puede ganar A esa cosa No se puede Lo único que puedes hacer Es evitarla Tienes que eliminar Todo rastro Destruir cualquier pista Evitar que se propague Esta blana Tienes que asegurarte De que la raza humana No vuelva a entrar En contacto con ella jamás Porque como lo haga Ha ganado La compañía nunca sabrá Que ha pasado aquí Nadie lo sabrá No lo permitiré Lo sabe de primera mano Cuide la caja Esto Esto parece una enfermería Mira que bien Para lanzar llamas Vamos a ver Si podemos fabricar algo Vamos a hacer nada No podemos hacer nada No podemos hacer nada Chicos Tenemos que Recuperar el Combustible Para lanzallamas Porque luego No va a hacer Cosas de estas Luego no va a hacer falta O sea Tendremos que Economizar El combustible ¿Qué pasa esto? Gaducho de escopeta Bueno Ya tengo Descargado La linterna Esto es donde Es el hipersueño Vamos La cámara De hipersueño Voy a guardar Siempre Si te le salte Guardar Sensor Creo que Si es para nada ¿Dónde vamos? Bueno Aquí hay un aparato Esos Usa la terminal Piratea Mi terminal Sin energía Aquí no me dice nada Mira El registro De vuelo Del aerostromo A ver Que lo dice Por fin Hemos encontrado El registro De vuelo Aerostromo Ripley Informe adicional Mira Mensaje personal Es la madre Esto Es para mi hija De él La linterna Hola Amanda Esta grabación Es para ti Mi amor Espero que puedas Oírla algún día Esto He tenido Un problema Mi Mi nave Hubo un accidente Cariño Y Encontramos Una criatura Alienígena Era muy peligrosa Y lo único Que pudimos hacer Para detenerla Fue destruir La nave Estoy bien Aunque estoy muy lejos En una nave De salvamento Tuvimos que destruir La nave Tuvimos que destruir La nostromo No podíamos Arriesgarnos A llevar esa cosa A la tierra Tenía que protegerte No te preocupes No te preocupes Por mi Seguro Que nos veremos Muy pronto Te quiero Corazón Que pasó Por fin Amanda Ha encontrado Lo que buscaba Con la voz De verdad De la actriz De doblaje Que doblaba Cine Weaver Que pasó Pero este juego Es una pasada ¿Eh? La de Taylor Y el Marlow Ahora lo entiendes ¿Qué hace este Loco Este va a destruir Todo Eso convertirá El reactor En un arma nuclear Destruirás La nave Y la estación Así aniquilaré Cualquier rastro De la criatura Reclie Es la única manera No puedo dejar Que viva Y no pienso Dejar que la compañía La consiga O esto Se volverá A repetir Esto será Al final del juego Toma Aquí tengo que hacer movidas Atención Sobrecarga Del reactor De fusión En curso Abre los sistemas De fusión Para que pueda Modificarlos ¿Qué? Necesito activar El generador auxiliar Busca la flecha AUX AUX Va Vale Necesito la opción Para resolver carga Vale ¿Pero dónde? ¿Pero dónde? Venga Venga Sabía que tiene que estar Aquí Y esto será Un quick time event Íl Unspace 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 Unspace